¿Qué te pareció hoy César Montes? César Montes es un pedazo de central, me encanta. Cuando lo vi, sabía yo de la... había escuchado que iba a venir al español. En el Mundial me fijé en él y me pareció un central muy bueno. Muy alto, muy corpulento y saca muchos balones de cabeza. César Montes, ¿sabes quién es? No. Dorsal 23, si nos puedes decir qué te ha parecido. La verdad que no, me he fijado más ahí en los jugadores del Madrid. No te sé decir. El que más me ha gustado del español, Darder, jugadorazo. Y nada, José Ilu, que ha marcado el gol. A ver, es el Madrid. Nos hemos adelantado, pero bueno. Nos hemos echado luego para atrás y poco hemos podido hacer. ¿Qué nos puedes decir sobre el dorsal 23, César Montes del español? Indiferente. ¿Qué opinas de César Montes? A ver, se nota cuando juega. La defensa se nota cuando está César Montes y cuando no. Es un fichaje que era necesario. Viendo cómo jugaban desde el inicio de temporada, que no pudo venir hasta ahora, se nota que ha tenido un gran impacto en el equipo. ¿Es el mejor fichaje que ha hecho este año el español? Junto a José Ilu, yo creo que sí. Yo creo que sí. Han sido los dos, desde mi punto de vista, que han sido los diferenciales. Es verdad que ha tenido mala suerte, porque había partidos que iban ganando y en los últimos minutos lo han empatado, ha perdido. Pero el español siempre cumple, el entrenador que tiene, Diego Martínez, me gusta y lucha mucho. Por lo menos en los partidos, que se note que tengan garra y que no se dejen nunca perder. ¿Te pareció César Montes la actuación de hoy? Bien, bien. La verdad, digo, para mí puede haber sido un 4-1 o hasta un 5-1, pero bien. Todos bien.